El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Chiclana desmiente que hayan hablado sobre supuestos problemas del trazado del tranvía en los cortejos de Semana Santa en una reunión mantenida en el Ayuntamiento con el Alcalde. Es más, afirman que ni siquiera se trató ese tema. Todo viene de la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por parte del Ayuntamiento en la que textualmente decía que los hermanos mayores pusieron de manifiesto su preocupación por la incidencia que el tranvía y sus catenarias tendrá sobre el discurrir de los cortejos por las calles de Chiclana, con lo que siguen los problemas con el trazado elegido por parte de la Junta de Andalucía que no ha tenido en cuenta las necesidades de la localidad. Sin embargo, hoy mismo el presidente del Consejo de Hermandades lamentaba la interpretación que desde el equipo de gobierno se le ha dado a la reunión que mantuvieron y que viene siendo habitual siempre en un ambiente de cordialidad y entendimiento entre las partes. Además agradecen la consideración que se tiene con ellos normalmente. Pero a continuación desmienten el contenido de la nota donde se dice que este colectivo había mostrado la preocupación del paso del tranvía y sus catenarias de cara a la Semana Santa, pues no se habló de ello ya que afirman que no les afecta en absoluto. De esta forma dicen que desde el respeto a las instituciones que tienen las hermandades y cofradías solicitan también el mismo respeto y que no sean utilizados como arma política en la confrontación entre los partidos.